La verdad que sí, pero de todas maneras no era un equipo para subestimar, por más que no lo conozcamos, lo viéramos después dentro de la cancha, porque todos los equipos que llegaron acá es por algo, y después la verdad que sí, una alegría inmensa, también es la primera vez que me toca jugar esta intensa del torneo, y lo estoy disfrutando a pleno, y aparte es una etapa que pasa rápido, porque son tres partidos, y lo esperás mucho tiempo, y cuando pasa, pasa, y es el último año que tengo la posibilidad de jugarlo, así que la verdad, una alegría inmensa. Sí, la verdad que sí, el partido de hoy nos vino bien con esta diferencia para poder rotar el equipo, llegar más completo al partido de mañana y pasado, porque la verdad que viendo el partido que hubo antes de nuestro, es un ritmo muy alto que hay a este nivel, y bueno, mañana es una final, y vamos a esperarlo más fresco, y bien de la cabeza, preparado, porque el partido más importante que tenemos era hoy. Por el lado de haber venido a ver el partido de hoy, sí, la verdad que tuvimos bastantes cosas en cuenta, viéndolos, con todo el equipo, y bueno, mañana va a ser un partido totalmente distinto al de hoy, el equipo ya lo sabe, es entrar, desde el inicio ya viendo que es una final, jugar nuestro juego, jugar bien estacionado, y por ahí un escalón más que el tuvimos hoy, porque creo que todos, todos quedamos en lo mismo, en que hoy por ahí no fue un partido en el que tuvimos nuestro mejor nivel, como tuvimos partidos anteriores contra Pacífico, en aquella etapa, pero bueno, mañana es un partido muy áspero, y nosotros siempre nos tenemos que dejar hacernos todo. Yo, desde el principio de año hasta el día de hoy, me siento comodísimo con el equipo, con los chicos, creo que nos entendimos y nos amoldamos muy rápido en nuestro estilo de juego, y yo siempre dentro de la cancha estoy disfrutando muchísimo, creo que con el nivel que tenemos, el jugador, la calidad que hay, el feeling que tenemos entre nosotros, disfruto mucho estar adentro de la cancha, y bueno, creo que eso es lo que también nos ayuda a llegar a este nivel.